y dice el Señor y te alegrarás en todo el bien que Yahweh tu Elohim te haya dado a ti y a tu casa así como al Levita y el extranjero que en medio de ti te alegrarás será que el Eterno está contento de que usted sea pobre porque dice la palabra y te alegrarás porque el Eterno la quiere ver a usted con otra cara Rita el Eterno la quiere ver feliz nadie es nadie es bueno a menos que sea una Zeta o a menos que sea un monástico o una Anacoreta o un Astenio que se yo una Zeta Zeta pero dice la palabra que el Eterno se alegra cuando yo soy bendecido cuando a ti te va bien el Eterno se alegra cuando tienes trabajo cuando tienes abundancia cuando tienes ropa cuando tienes vestido cuando tienes salud cuando tienes prosperidad eso es compatible con el carácter del Eterno porque el carácter del Eterno es darte vida y vida en abundancia las broncas las broncas las broncas que tú traes te las buscaste en el mundo las broncas que tú traes te las buscaste por sembrar en mala tierra dice la palabra los que sembraron en la carne ¿qué fue lo que cosecharon? muerte mirele a las personas la mayoría de las enfermedades y de todos los problemas que tienen es por haber sembrado en mala tierra por haber consumido su dinero en licor por haber consumido su dinero en cigarrillos por haber abusado de la vida nocturna por haber siempre todos los los problemas del hombre radican porque en su vida han sembrado ¿en dónde? en mala tierra y ahora venimos al eterno y tenemos que empezar a sembrar y tener paciencia para empezar a recoger lo que empezamos a sembrar dice Pablo no se cansen de hacer el bien ¿por qué? porque algunos se cansan algunos se cansan algunos dicen pero ¿por qué todavía no he recogido? ¿por qué todavía no he recogido? usted siga sembrando usted siga pactando usted siga hablándole a la semilla usted siga profetizando usted siga trayendo las cosas a la existencia porque a su debido tiempo el eterno va a materializar en su vida todas las bendiciones que usted tiene pero que todavía no han llegado a la existencia ¿cuántos le alaban? cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos Deuteronomio 26 12 en el año tercero el año del diezmo darás también al levita al extranjero al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán entonces el Señor quiere que en esta congregación todos estén bendecidos no solamente el rabino no solamente la esposa del rabino no solamente los hijos del rabino el Señor quiere que todos sean bendecidos el huérfano la viuda el extranjero que todos sean bendecidos porque Él no está de acuerdo en la pobreza Él no está de acuerdo en la miseria Él quiere erradicar de en medio de nosotros el espíritu de pobreza y de miseria bueno gracias por los aplausos hermanos gracias muy amables para finalizar cuando la persona traía la ofrenda tenía que hacer la última declaración por eso yo le digo a ustedes hermanos cuando traigan la ofrenda no la tiren como estarle tirando monedas agudas en un estanque de agua traigan la ofrenda con una declaración traigan la ofrenda declarando un sueño dando orden que se materialice un sueño en sus vidas y dirás también delante de tu Elohim he sacado lo consagrado de mi casa he sacado lo consagrado de mi casa usted recibió la bendición usted guardó en su casa la premisa ahora llegó el momento de entregarla y usted ha sacado lo consagrado de que de su casa usted no puede negociar con la premisa del eterno porque viene la maldición a nuestra vida porque lo consagrado que tenemos en la casa para dárselo al eterno lo empezá lo empezamos a usar en otras cosas y mire lo que dice acá y también lo he dado al levita al extranjero al huérfano y a la viuda conforme a lo que me has mandado no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos o sea el diezmo usted no puede gastarlo en otra cosa lo tiene que traer a la casa del eterno para que el levita lo ministre aló usted no puede sacar el diezmo y llevarlo para otro lugar y dice la palabra no he comido de ello en mi luto que interesante hay personas que se comen el diezmo viene una viene una necesidad y lo que tenían apartado para el eterno lo empiezan a usar en otras cosas a lo mejor estás usando el diezmo en cosas que no son malas yo no te puedo juzgar pero ahí está el problema por lo cual no viene la bendición aló y dice la palabra ni he gastado de ello estando yo inmundo ni de ello he ofrecido a los muertos y obedecido la voz de Yahweh he hecho conforme a todo lo que me has mandado diga he hecho conforme a todo lo que me has mandado la obediencia trae bendición cuando tú eres obediente el eterno abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre tu vida hasta que sobreabunda te manda la lluvia temprana y te manda la lluvia tardía a lo mejor estás esperando una lluvia tardía que interesante ni de ello he ofrecido a los muertos que bueno parafrasear ese pedazo cuántas personas gastan el dinero en obras muertas cuántas personas gastan el dinero en lo que no tienen que gastar ahora yo siempre les he dicho la semilla tiene tres maneras de uno disfrutarla o de uno multiplicarla o de uno gastarla una es semilla para guardar cada uno de ustedes el eterno les satisface de que ustedes tengan tesoros de que ustedes tengan cuentas bancarias porque dice la palabra que hay semilla para guardar usted tiene que tener ahorros usted tiene que tener programar la semilla la bendición tomar una parte de ella y guardarla para usted hacer tener una tener una tener una base para su futuro hay semilla que es para gastar cuando usted sale con su familia va a un buen restaurante se compra ropa se compra lo que usted quiere se compró su buen carro llevó su esposa al beauty para que le arreglaran el cabello llevó el perro al veterinario para que lo peinaran y le pintaran las uñas aló llevó a su esposa de viaje a vacaciones se fue a pasear a Cancún usted cree que el eterno se enoja porque usted disfrute hello usted cree que el eterno se enoja porque usted tenga vacaciones y tenga dinero en el banco entonces llevamos dos cosas semilla para guardar y semilla para que para gastar buena ropa buenas joyas buenos carros buena salud buenos hoteles eso es lo que hace la semilla todo viene por la semilla si o no ahora dice el señor ahora la semilla también es para sembrar y ahí viene el problema que ahí es el problema nuestro cuando la semilla no la comemos o no la guardamos o la gastamos por ejemplo yo he escuchado personas que no tienen semilla ni para comer ni para guardar ni para sembrar y ese es el pobre el pobre es el que todos los días se tiene que comer lo poquito que se gana y no tiene semilla para guardar ni tiene semilla para sembrar entonces que pasa con las personas que son sembradoras dice la palabra que a esas personas nunca les va a faltar nada porque van a tener semilla para guardar semilla para gastar y semilla para sembrar esas personas siempre van a tener bendición porque el Señor siempre da semilla al que siembra y pan al que come